Me gusta bailar Se llama el go-go Ya lo bailarán Este nuevo ritmo que tiene Algo de misterio que gusta Y que muy pronto le aseguro También usted lo bailará Go-go, go-go, go-go Go-go, go-go, go-go Me gusta bailar Al compás de este ritmo Que se llama el go-go Ya todos lo bailan Es muy divertido Y a la vez movido Se llama el go-go Ya lo bailarán Este nuevo ritmo que tiene Algo de misterio que gusta Y que muy pronto le aseguro También usted lo bailará Go-go, go-go, go-go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!